Hola, hola, Dios les bendiga a todos nuestros amigos y amigas, hermanos, hermanas, que nos ven siempre. Hoy estamos nuevamente acá, junto con Rosita en la cocina, como siempre, para hacer otra receta más. Pero antes de continuar, sí, vamos a leer un versículo de la Biblia y lo vamos a hacer en el Salmo. Aquí está Rebequita. En el Salmo 126, 6, dice. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Aquí está Rebequita enseñando su pony. Su pony va Rebequita. Pony, 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 pony. Pony, así es de que. Y suelan los algues con una lluvia. Ya los saludó Rebequita y Rosita también. Bien, vamos a acercarnos a ver qué nuevo se estará inventando Rosita. Queremos hacer unas albóndigas. Unas albóndigas. Vaya, póngamela ya al lavandero para lavarlas. Como siempre, Galen. Y paga, lavandero. Sí. Como siempre aquí mostrándoles nuestros humildes videos. Igual la boca carajo. Sí, así es de que. Así es de que. Vamos a hacer unas ricas albóndigas. Y queremos compartir con ustedes este platillo. Ajá, este, Rosita y para hacer es albóndigas. ¿Qué nomás va a necesitar? Ahorita voy a hacer estas papitas que son las que vamos a ocupar en la salva. Aquí tengo esta carnita. ¿Qué es carnita? Este es de res. Carnita de res. Sí, molida. Se veían como que eran frijoles, ¿ves? Yo creí que eran frijoles molidos. No. Es carnita. Es carne de res. De res, mire. Le voy a echar un chile picadito, este, tomate y cebolla. Cebolla blanquita. Le vamos a echar también de estas, ajo líquido y de estas salsitas. Consomé de res y harina de, 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 la de todo uso, de la que se utiliza para pan. Ajá. Y un huevo. Ajá. Así es de que. Vamos a hacer la mezcla ahí. Ya nos dijo Rosita ahí las cositas que estará ocupando. Y aquí tengo, o sea, encosando estos tomates porque quiero hacer una salsita para, para ponerlas ahí. Ajá. Este, se puede usar también de la salsa que viene así en sobrecito. En sobrecito. Pero yo me gusta más esta así. Así, salsita natural. Miren, está. Tienes encosando ajo, chile, cebolla, tomate. Para que no quede ácida. Ah, se encosadita. Sí. Bien, entonces este, vamos a, a esperar ahí entonces a ver cómo le queda. Esta es la cebolla. Rica receta. Está, ya una vez picadito, entonces se, se revuelve ahí, resulta que se hace la mezcla. Se va a estar haciendo la mezcla. Vamos a ir despacio. Está bien, entonces. Y, los tomates también ahí, verdad, pedaciadito. Vamos a picarlo bien picadito. Sí. Quede con sabor ahí la, la carnita. Sí. Agradeciéndole siempre a nuestros amigos, amigas que ven siempre nuestros videos. También apoyándonos. Saludos para todos. Esperamos que estén muy bien, que Dios lo esté guardando, protegiendo de todo mal. Pues está muy difícil la situación. Sí, está bien difícil. Nos comenta que hay en Estados Unidos, lo del COVID está bastante. Está bien tremendo. Sí. Pero. Es de confiar en Dios. Es de confiar en Dios y Dios estará dándonos ahí la salida. Sí, así es. Que a veces cuando estamos así como, esta pandemia que se siente uno como, como que no, ya no tiene salida. Sí, no es fácil las personas que están atravesando la situación, que tal vez están contagiados, verdad, Rosita, ellos. Hay bastantes personas que están contagiadas, pero. Pero, que tengan fe en Dios, que Dios los va a sacar. No hay que perder la fe, que mientras hay vida hay esperanza. Sí, así es. Y Dios, si Dios nos ha dicho que hasta aquí llegamos, no hay que tener miedo, porque. Dios es el que tiene la última palabra. Sí, así es. Hay que confiar en él. Bien, entonces vamos a esperar, Rosita, que ya haya picado toda la verdurita, para ver ahí cómo le va a quedar esas ricas albóndigas. Sí. Vamos a esperar un momento. Bien, hoy sí ya picó toda la verdurita. Y voy a ponerle dos cucharaditas de harina y un huevo. Este huevo. Un huevito. Vamos a ver. El consomé. Consomé de res. Y un poquito de sal. Vale. Y luego se hace la mezcla. Y eso qué es, Rosita. Este es ajo. Ajo molido. Y esta es salsita. Salsita negrita, salsita pérrima. Salsa negrita. Y hacer la mezcla. Voy a poner el aceite. Porque estoy a ver. Ah, ahí rápido, en ese fuego, Rosita. Se va allá. Rápido, caliente el aceite ahí. Sí. Aquí es rápido. Y ya está bien. Aquí tengo lo que licuamos. Lo que sancochamos. Hoy lo voy a licuar. Ahí está. Y eso, Rosita, lo voy a poner aquí en esta otra cacerola. No sé lo que es a nosotros. Para ponerle la salsita. Y luego ya va a hacer las albóndigas. Ahora ya va a hacer las albóndigas. Va a estar caliente ya el aceite, Rosita. Sí, va a estar caliente. Ya vamos a hacer algo pequeño. La harina ayuda para que no se deshagan, pues se deshagan, sino que queden siempre enteritos. Ya, para eso se les pone entonces la harinita. Sí, está norteando, sí, está norteando. Miren, así le van quedando las albóndigas. Están quedando bien freíditas ahí con la verdurita. Así es de que vamos a esperar entonces que termine de hacer ahí las que. La cacerola es grande y agarra bastante. Agarra varias. Va a ser una sola quizás, Rosita. Sí, quizás, sí. Una sola tanda. Sí. Así es de que vamos entonces a. Cuesta más hacer las tortas de pescado. Ah, es así, lleva más. Ya vamos a estar haciendo tortitas de cangrejitos porque hoy viene la temporada de los cangrejos chiquitos. Sí, y que el pescado seco se pone bien caro. Ah, no, es que ya para semanas antes se pone caro. Sí, nosotros hacemos de los cangrejitos indios, unos cangrejitos que así son de grande, no es que estén tiernitos, que son indios. Es que son inditos, así le dicen cangrejitos indios, porque son así chiquitos y viejos. Ya son viejos. Sí, así es de que ya luego entonces vamos a ir a buscar cangrejitos y hacer las tortas para que todos nuestros amigos y amigas vean ahí. Disfrutemos ahí de las ricas tortas de cangrejos. Sí, así es. Vamos a esperar entonces un momentito, Rosita, que termine de hacer las albóndigas. Pues ya están doraditas unas, miren. Vamos a esperar un momento. Ya va a bajar los, ya están, ya doraditos. Como que son un nuégalos, se ven. Sí. Qué ricos los nuégalos con chilates, miren. Un nuégalos con chilates. Pero ahorita no son un nuégalos, son albóndigas. Son unas ricas albóndigas. Bien doraditas quedan. Y las vamos a empezar aquí. Aquí tengo ya las papas. Ya le puso papas allí a la salsita y zanahoria, ¿verdad? Sí, y zanahoria. Pues las vamos a empezar con cuidadito, solo que se... Qué medio unos herborcitos, si no, me imagino que se deshacen. Sí, al dejarlas mucho tiempo así, pero como... Solo un medio herborcito. Solo un rato, solo para que las alzas se les penetre a las albóndigas. A las albóndigas. Ahí está. Bien, entonces vamos a esperar otro momentito ahí que... Que estén hirviendo un ratito, Rosita, para luego mostrar ahí cómo va a quedar... Como queda el platillo. El platillo ya de albóndigas. Bien, Uy, se llegó el momento. Ya están. Ya están, ya se llegó el momento. Ya están. Voy a presentar el platillo. Ah, y lo va a acompañar con arrocito blanquito. Últimamente, ¿cómo que les está gustando el arrocito blanco a estos? Los muchachos. Sí. Mira, ahí está la albóndiga. Con las papitas. Mmm... Qué rico, mira. Lleva zanahoria. Y juguito ahí en él. Así nos quedaron las ricas albóndigas. Vaya, mira. Así quedaron. Las ricas albóndigas con arrocito blanco. Y papitas y zanahoria, amigos. Así es de que... Un rico banquete. Sí, hombre. Eso está delicioso. No es por nada, pero está bien rico. Huele bien. Quedó. Así es de que... Si ustedes quieren prepararlas. Yo sé que hay muchas que las pueden hacer, pero hay otras que no. Sí, es cierto. Porque muchas me han comentado en WhatsApp que han aprendido bastante de lo humilde que nosotros hacemos. Bien. Así es de que estas albóndigas es fácil de prepararlas. Ahí vean el video todo completo y van a ver que es fácil. Es bien fácil. Y ricas también. Sí, así es. Así es de que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.